hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos habitual en este vídeo vamos a ver el tema de geometría analítica la parábola y vamos a realizar este ejercicio que dice hallar la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen dada la ecuación de la directriz en cada uno de los siguientes incisos y quiero mencionar lo siguiente este vídeo es como la segunda parte de este ejercicio es decir del vídeo 5 de parábola así que los invitamos a que también vayan a ver ese vídeo y antes de iniciar con los incisos voy a mencionar lo siguiente como la parábola tiene vértice fuera del origen entonces le corresponden las siguientes ecuaciones y las menciono que dice si la parábola es vertical le corresponde la ecuación x menos h al cuadrado igual a más menos 4p por y menos k y si la parábola es horizontal le corresponde esta ecuación y menos k al cuadrado igual a más menos 4p por x menos h bien una vez que mencionamos esto vamos a empezar a realizar el primer inciso en donde nos proporcionan los datos el vértice con coordenadas menos 1,0 y la directriz con ecuación y igual a menos un medio y hay que tener en cuenta lo siguiente el vértice es un punto en el plano cartesiano la directriz es una línea recta que tiene esta ecuación entonces y les va el primer consejo de este vídeo siempre que vamos a realizar un ejercicio de geometría analítica lo que se recomienda es realizar un dibujo o un bosquejo con los datos que nos proporcionan entonces necesitamos trazar o dibujar el plano cartesiano y ubicamos el vértice que tiene coordenadas menos 1,0 por lo tanto el vértice se encuentra aquí ahora vamos a trazar la directriz para esto nos fijamos en su ecuación y igual a menos un medio como en su ecuación tenemos a la variable y quiere decir que la directriz corta al eje de las y es decir al eje vertical esto nos quiere decir que la directriz es una línea horizontal y también como en su ecuación está igualada a menos un medio que es igual a menos 0.5 entonces vamos a ubicar este punto en el eje de las y es que se encuentra aquí y por este punto vamos a trazar la línea horizontal que es la directriz ahora como la directriz está bajo del vértice quiere decir que esta parábola tiene esta forma esto quiere decir que estamos hablando de una parábola vertical que abre hacia arriba entonces como es vertical le corresponde esta ecuación y como abre hacia arriba el signo que debe de llevar aquí es el positivo y con esto ya sabemos cuál es la ecuación que vamos a utilizar después de esto necesitamos dos datos el primero es el vértice que tiene coordenadas h coma k para esta parábola el vértice tiene coordenadas menos 1 coma 0 el otro dato es el parámetro p y recordemos la definición del parámetro es la distancia del vértice al foco o también la distancia del vértice a la directriz para este ejercicio no nos proporciona en el foco por lo tanto la parte que nos sirve es la distancia del vértice a la directriz y si lo medimos esta distancia es igual a un medio ahora como observación como el parámetro p es una distancia este número debe de ser positivo ya que las distancias siempre son positivas además siempre se recomienda expresar el parámetro p en fracción cuando salen decimales en este caso también pudo ser equivalente a 0.5 pero es mejor dejarlo expresado como un medio entonces el valor de p es un medio ahora vamos a sustituir estos dos datos en esta ecuación en donde h es igual a menos 1 k es igual a 0 y el valor de p es un medio por lo tanto tenemos en la ecuación x menos h al cuadrado es decir x menos el valor de h que es menos 1 como es negativo lo ingresamos dentro de un paréntesis esto al cuadrado igual bien amigos aquí voy a hacer un paréntesis pues siempre que tengan alguna coordenada ya sea la h o la k negativas entonces en la fórmula cuando sustituyen deben de poner el signo opuesto que es el positivo y la razón es la siguiente vamos a copiar lo que está abajo del cuadrado es decir tenemos x menos el valor de h que es menos 1 ahora escribimos entre paréntesis x y eliminamos el paréntesis que tiene el menos 1 aplicamos ley de signos menos por menos es igual a más escribimos el 1 es decir x menos menos 1 es igual a x más 1 y esto siempre va a pasar cuando h o k son negativas y que tenemos con esto pues nos va a ayudar a realizar un poco más rápido este ejercicio entonces aquí tenemos x más 1 al cuadrado igual en la fórmula dice 4p es decir 4 por el valor de p que es un medio y esto multiplica a y menos k es decir y menos el valor de k que es igual a 0 seguimos y desarrollamos el binomio al cuadrado que tenemos a la izquierda de la igualdad x más 1 al cuadrado primero vamos a elevar este término al cuadrado que es x al cuadrado luego vamos a escribir el signo que está aquí que es el positivo después el número 2 va a multiplicar a x y al 1 2 por x da 2x por 1 sigue siendo 2x luego ponemos más y elevamos este número al cuadrado 1 al cuadrado es igual a 1 y con esto ya tenemos el desarrollo de este binomio al cuadrado igual en la parte derecha tenemos la multiplicación 4 por un medio es igual a 2 esto por y menos 0 que es igual a y y en esta parte de aquí 2 por y es igual a 2 y ahora lo que tenemos que hacer es esta ecuación igualarla a 0 para esto 2 y lo vamos a pasar a la izquierda de la igualdad con la operación opuesta entonces tenemos x al cuadrado más 2x más 1 menos 2 y esto igual a 0 por último vamos a acomodar esta ecuación y simplificarla primero el término con el cuadrado es decir x al cuadrado luego el término lineal con x que es este más 2x después el término lineal con y que es menos 2y por último el término independiente que es más 1 esto lo igualamos a 0 y eso que tenemos aquí es la ecuación general de esta parábola ahora vamos a trazar la gráfica para esto necesitamos ubicar en el plano cartesiano el foco recordemos el foco se encuentra a una distancia p del vértice como p es igual a un medio pero un medio es equivalente a 0.5 y además el foco se encuentra en sentido opuesto del vértice a la directriz como aquí la directriz se encuentra abajo del vértice entonces el foco se encuentra arriba del vértice por lo tanto del vértice hacia arriba nos vamos a mover un medio que es 0.5 por lo tanto el foco se encuentra aquí ahora y se van a preguntar para qué nos sirve ubicar el foco pues por el foco pasa un segmento que se llama lado recto y vamos a calcular su longitud y tenemos la longitud de lado recto es igual a 4p esto que está aquí es su fórmula sustituimos 4 por el valor de p que es un medio 4 por un medio es igual a 2 quiere decir que el lado recto mide dos unidades ahora el lado recto es un segmento perpendicular al eje de simetría de la parábola para esta parábola el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el foco y el vértice por lo tanto el lado recto es un segmento horizontal y como el foco se encuentra en el punto medio del lado recto y el lado recto mide dos unidades entonces del foco hacia la izquierda nos vamos a mover una unidad es decir un extremo se encuentra aquí y del foco hacia la derecha nos vamos a mover otra unidad es decir el otro extremo se encuentra aquí si se fijan de este extremo al otro extremo hay una distancia de dos unidades por lo tanto una vez que tienen los extremos del lado recto y el vértice pueden trazar la parábola y con esto hemos finalizado el inciso a pues ya tenemos su ecuación general y hemos trazado su gráfica bien amigos espero que les haya gustado y antes de pasar al inciso b los invitamos a que se suscriban al canal además nos regalen un like en este vídeo para seguir creciendo juntos y generar más contenido ahora realizamos el inciso b que tiene como datos el vértice con coordenadas menos 5 coma menos 1 y directriz con ecuación 4 y más 3 igual a 0 y recordemos en geometra analítica lo primero que se recomienda es realizar un bosquejo o un dibujo para esto vamos a dibujar o trazar el plano cartesiano luego vamos a ubicar los datos que tenemos primero el vértice con coordenadas menos 5 coma menos 1 por lo tanto este punto se encuentra aquí ahora trazamos la directriz pero antes de esto vamos a despejar la y en la ecuación de esta directriz para esto volvemos a escribir su ecuación 4 y más 3 igual a 0 despejamos primero el más 3 lo pasamos a la derecha de la igualdad con la operación opuesta y nos queda 4 y igual a menos 3 luego el 4 está multiplicando la y pasa dividiendo y nos queda y es igual a menos tres cuartos pero menos tres cuartos es igual a menos 0.75 esta operación la pueden realizar a mano o también pueden hacer uso de la calculadora entonces tenemos que la ecuación de la directriz es la siguiente y igual a menos 0.75 ahora sí con esta forma podemos ubicar la directriz en el plano cartesiano como en esta ecuación tenemos a la variable y entonces esto quiere decir que la directriz va a cortar al eje y es decir al eje vertical esto que nos indica pues nos dice que la directriz es una línea horizontal además como esta ecuación está igualada a menos 0.75 en el eje vertical en el eje de las yes ubicamos esta ordenada menos 0.75 que se encuentra aquí por lo tanto por este punto vamos a trazar una línea que corta al eje y es decir una línea horizontal y con esto ya tenemos tanto el vértice y la directriz ahora como la directriz se encuentra arriba del vértice entonces esta parábola tiene esta forma es decir estamos hablando de una parábola vertical que abre hacia abajo como es vertical le corresponde esta ecuación además como abre hacia abajo el signo que debe de llevar en esta parte es el negativo con esto ya sabemos cuál es la ecuación que vamos a utilizar ahora vamos a escribir los datos que necesitamos estos son el vértice que tiene coordenadas h coma k que se encuentran en la fórmula para esta parábola el vértice tiene coordenadas menos 5 coma menos 1 el otro dato es el parámetro p que como vimos en el inciso anterior la definición que nos sirve es la distancia que hay de la directriz al vértice por lo tanto esta distancia es igual a 0.25 ojo noten que comente 0.25 positivo ya que el parámetro p es una distancia por lo tanto el valor de p es 0.25 pero siempre se recomienda no usar decimales es decir usar fracciones 0.25 equivale a un cuarto entonces ya que tenemos estos dos datos tanto el vértice como el parámetro p los vamos a sustituir en esta ecuación y tenemos x menos h al cuadrado es decir x y como la h es negativa entonces escribimos su signo opuesto que es más 5 esto al cuadrado igual a menos 4 por el valor de p que es un cuarto por y menos k pero como la k es negativa también vamos a cambiarle su signo es decir y más 1 ahora desarrollamos este binomio al cuadrado primero x al cuadrado queda x cuadrada luego escribimos este signo que es el positivo ahora vamos a multiplicar el número 2 por x por 5 2 por x es 2x 2x por 5 es igual a 10x luego ponemos más y elevamos este número al cuadrado 5 al cuadrado es igual a 25 igual y en la parte derecha tenemos menos 4 por un cuarto es igual a menos 1 esto por y más 1 seguimos y lo que está en la parte izquierda de la igualdad lo vamos a copiar ahora realizamos la multiplicación en la parte derecha menos 1 por y más 1 queda menos 1 por y queda menos y menos 1 por más 1 es menos 1 lo que sigue es pasar estos dos términos a la izquierda de la igualdad con la operación opuesta es decir tenemos x al cuadrado más 10x más 25 más y más 1 y esto es igual a 0 por último vamos a acomodar esta ecuación y simplificarla primero el término con el cuadrado es decir x al cuadrado luego el término con x que es 10x después el término con y que es más y luego vamos a realizar la operación más 25 más 1 es igual a más 26 esto igual a 0 y con esto ya tenemos la ecuación general de esta parábola ahora vamos a trazar la gráfica para esto necesitamos ubicar en el plano cartesiano el foco recordemos el foco se encuentra a una distancia p del vértice es decir a una distancia de 0.25 o un cuarto pero en sentido opuesto del vértice a la directriz como la directriz está arriba del vértice entonces el foco se encuentra en el sentido opuesto que es para abajo y nos vamos a mover a partir del vértice para abajo 0.25 unidades por lo tanto el foco se encuentra aquí y el foco no sirve porque en este punto pasa el lado recto para esto vamos a calcular la longitud del lado recto que tiene esta fórmula es igual a 4p es decir 4 por el valor de p que es un cuarto y 4 por un cuarto es igual a 1 quiere decir que el lado recto mide una unidad ahora el lado recto es un segmento perpendicular es decir forma 90 grados con el eje de simetría de la parábola para esta parábola el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice y el foco por lo tanto esto nos quiere decir que el lado recto es un segmento horizontal además como el foco se encuentra en el punto medio del lado recto y el lado recto mide una unidad entonces del foco hacia la izquierda nos vamos a mover 0.5 unidades es decir nos encontramos aquí y este punto se llama un extremo del lado recto ahora calculamos el otro extremo nos paramos en el foco y nos movemos otras 0.5 unidades es decir aquí se observan la medida que hay entre los extremos del lado recto es igual a una unidad que es la longitud del lado recto por lo tanto cuando en una parábola ya tenemos los extremos del lado recto y el vértice podemos trazar esta cónica y con esto ya hemos finalizado el inciso b pues tenemos la ecuación general de la parábola y además hemos trazado su gráfica bien amigos ahora vamos a realizar el inciso c que tiene como datos el vértice con coordenadas 0,2 y directriz con ecuación 2x más 1 igual a 0 primero vamos a reescribir la ecuación de la directriz para esto la vamos a volver a escribir 2x más 1 igual a 0 y vamos a despejar de esta ecuación la variable x el más 1 lo pasamos a la derecha de la igualdad con la operación opuesta y nos queda 2x igual a menos 1 ahora el 2 está multiplicando a la x pasa a la derecha dividiendo es decir x igual a menos un medio y nos vamos a quedar con esta ecuación de la directriz x igual a menos un medio ahora lo que debemos de hacer es realizar un bosquejo o un dibujo con los datos que nos proporciona este ejercicio para esto vamos a trazar el plano cartesiano luego vamos a ubicar el punto que es el vértice y vamos a trazar la línea recta que es la directriz el vértice tiene coordenadas 0,2 por lo tanto se encuentra aquí además tiene una directriz con ecuación x igual a menos un medio como en esta ecuación tenemos a la variable x quiere decir que la directriz corta al eje x como corta al eje x quiere decir que la directriz es una línea vertical además como en esta ecuación tenemos igual a menos un medio que es equivalente a menos 0.5 entonces en el eje de las x vamos a ubicar este punto menos 0.5 que se encuentra aquí entonces sobre este punto vamos a trazar la línea vertical que es la directriz ahora recordando la estructura de una parábola como tenemos la directriz a la izquierda del vértice entonces esta parábola tiene esta forma es decir estamos hablando de una parábola horizontal que abre hacia la derecha como es horizontal le corresponde esta ecuación ojo esta ecuación se llama ecuación estándar o también le llaman ecuación ordinaria o ecuación canónica de la parábola y tiene los mismos nombres cuando la parábola es vertical además como esta parábola abre hacia la derecha entonces el signo que debe de llevar en esa parte es el positivo ahora ya que sabemos cuál es la ecuación que vamos a utilizar necesitamos escribir dos datos el primero es el vértice con coordenadas h coma k para esta parábola el vértice tiene coordenadas cero coma dos en donde el valor de h es cero el valor de k es dos el otro dato es el parámetro p que como ya vimos anteriormente es la distancia que hay de la directriz al vértice para esta parábola esta distancia es igual a 0.5 es decir p vale 0.5 pero siempre es recomendable manejar mejor fracciones 0.5 equivale a un medio ahora ya que tenemos estos dos datos los vamos a sustituir en la ecuación canónica de esta parábola y tenemos y menos k al cuadrado es decir y menos el valor de k que es 2 esto al cuadrado igual a 4 por el valor de p que es un medio por x menos h es decir x menos 0 pero x menos 0 es igual a x y desarrollamos el binomio al cuadrado que tenemos a la izquierda es decir y al cuadrado luego este signo que es el negativo ahora el número 2 multiplica esta y y al 2 2 por y 2 y por 2 4 y luego escribimos el signo positivo y elevamos este número al cuadrado 2 al cuadrado es igual a 4 con esto finalizamos el desarrollo del binomio al cuadrado igual en la parte derecha vamos a realizar la multiplicación 4 por un medio es igual a 2 2 por x queda 2 x seguimos y la parte izquierda la vamos a volver a escribir y al cuadrado menos 4 y más 4 y la parte derecha de esta ecuación la vamos a pasar a la izquierda con la operación opuesta es decir tenemos menos 2 x y esto igual a 0 ahora vamos a acomodar esta ecuación y simplificarla primero el término cuadrático que es y al cuadrado luego el término lineal con x que es menos 2 x después el término lineal con y menos 4 y por último tenemos más 4 esto igual a 0 y esto que tenemos aquí amigos es la ecuación general de esta parábola ahora vamos a trazar su gráfica en el plano cartesiano vamos a ubicar el foco recordemos el foco se encuentra en sentido opuesto del vértice a la directriz como la directriz se encuentra a la izquierda del vértice entonces el foco se encuentra a la derecha del vértice y se encuentra a una distancia p como el valor de p es 0.5 entonces del vértice nos vamos a mover hacia la derecha 0.5 unidades por lo tanto el foco se encuentra aquí después de ubicar el foco en el plano cartesiano vamos a calcular la longitud del lado recto esto es igual a 4 p es decir 4 por el valor de p que es igual a un medio 4 por un medio es igual a 2 quiere decir que la longitud del lado recto es igual a 2 ahora y recordando los dos incisos anteriores el lado recto es un segmento perpendicular es decir forma 90 grados respecto al eje de simetría de la parábola para esta parábola el eje de simetría es una línea que pasa por el vértice y el foco eso quiere decir que el lado recto es un segmento vertical además el foco se encuentra en el punto medio del lado recto como el lado recto mide dos unidades entonces del foco hacia arriba nos vamos a mover una unidad es decir un extremo del lado recto se encuentra aquí y del foco hacia abajo nos vamos a mover otra unidad es decir el otro extremo se encuentra acá con esto podemos ver que la distancia que hay de un extremo al otro extremo del lado recto es igual a dos unidades que es la longitud del lado recto ahora cuando ya tenemos los dos extremos del lado recto y el vértice podemos trazar la parábola y con esto amigos hemos finalizado el inciso c pues ya tenemos la ecuación general de esa parábola y además hemos trazado su gráfica y por último vamos a realizar el inciso d que tiene como datos el vértice con coordenadas siete medios coma menos un cuarto y directriz con ecuación x igual a nueve medios primero como tenemos fracciones vamos a pasarlas a decimales para poder ubicar estos datos en el plano cartesiano el vértice tiene coordenadas siete medios es decir 3.5 coma menos un cuarto es decir menos 0.25 la directriz tiene ecuación x igual a 9 medios es decir x igual a 9 partido en 2 es igual a 4.5 ahora para realizar el bosquejo vamos a trazar el plano cartesiano y vamos a ubicar estos datos primero el vértice con coordenadas 3.5 coma menos 0.25 ahora vamos a trazar la directriz para esto nos fijamos en esta ecuación como en esta ecuación tenemos a la variable x quiere decir que la directriz corta al eje x es decir al eje horizontal esto quiere decir que la directriz es una línea vertical además como en la ecuación tenemos igual a 4.5 entonces quiere decir que la directriz corta al eje x en el punto 4.5 para esto vamos a ubicar el 4.5 en el eje x que se encuentra aquí y sobre este punto vamos a trazar la línea vertical bueno una vez que tenemos en el plano cartesiano los datos que nos proporciona el inciso vamos a recordar la forma de la parábola como a la derecha del vértice tenemos la directriz quiere decir que esta parábola tiene esta forma y con esto ya tenemos el bosquejo de nuestra parábola esto quiere decir que estamos hablando de una parábola horizontal que abre hacia la izquierda como es horizontal le corresponde esta ecuación que como ya mencionamos anteriormente a esta ecuación se le llama también como ecuación estándar ecuación canónica o ecuación ordinaria además como abre hacia la izquierda el signo que debe de llevar en esta parte es el negativo con esto ya sabemos cuál es la ecuación que tenemos que utilizar ahora necesitamos escribir dos datos el primero es el vértice que tiene coordenadas siete medios coma menos un cuarto en donde el vértice tiene coordenadas h coma k para la fórmula ahora aquí como observación si vemos escribí el vértice con coordenadas en fracciones pues recordemos únicamente vamos a utilizar decimales cuando vamos a hacer uso del plano cartesiano es decir cuando vamos a ubicar un punto o cuando vamos a trazar una línea para realizar el ejercicio siempre debemos de considerar los números como fracciones ahora el segundo dato es el parámetro p que es la distancia que hay del vértice a la directriz para esta parábola esta distancia es igual a una unidad por lo tanto el valor de p es 1 bueno como ya tenemos estos datos los sustituimos en su ecuación ordinaria y tenemos y menos k al cuadrado es decir entre paréntesis y y como el valor de k es negativo entonces escribimos más un cuarto esto ya lo vimos anteriormente esto al cuadrado igual a menos 4 p es decir menos 4 por el valor de p que es 1 por x menos h es decir x menos el valor de h que es 7 medios y en la parte izquierda vamos a desarrollar el binomio al cuadrado lo vamos a hacer de una forma muy sencilla pues vamos a explicar muy detalladamente porque tenemos una fracción primero y al cuadrado esto lo escribimos luego el signo que tenemos aquí que es el positivo ahora el número 2 va a multiplicar a este primer término que es y y también va a multiplicar a este segundo término que es un cuarto al realizar esta multiplicación primero 2 por y es 2y por un cuarto queda 2y sobre 4 y vamos a simplificar pues tiene mitad y la mitad de 2y es 1y o simplemente y la mitad de 4 es 2 quiere decir que 2 por y por un cuarto queda y medios como observación y medios también lo pueden haber escrito como un medio por y ambas notaciones son correctas aquí obviamente por cuestiones de espacio voy a usar y medios luego tenemos el signo positivo y vamos a elevar un cuarto al cuadrado primero el numerador al cuadrado 1 al cuadrado es 1 después el denominador al cuadrado 4 al cuadrado es 16 seguimos y en la parte derecha de la izquierda de la igualdad vamos a multiplicar menos 4 por 1 queda menos 4 esto por x menos 7 medios la parte izquierda de la igualdad la vamos a volver a escribir ahora en la parte derecha vamos a realizar la multiplicación menos 4 por x queda menos 4 x menos 4 por menos 7 medios es igual a más 14 seguimos ahora lo que está a la derecha de la igualdad lo vamos a pasar a la izquierda con la operación opuesta y nos queda y al cuadrado más y medios más un dieciséisavo más 4 x menos 14 y esto igual a 0 seguimos y lo que vamos a hacer es acomodar esta ecuación y simplificarla primero el término con el cuadrado es decir y al cuadrado luego el término el término lineal con x es decir más 4 x después el término lineal con y más y medios por último vamos a realizar la operación un dieciséisavo menos 14 es igual a menos 223 sobre 16 y esto lo vamos a igualar a 0 ahora por último siempre se va a recomendar a manejar la ecuación con coeficientes enteros no fraccionarios si vemos en este término tenemos como coeficiente la fracción un medio en este otro tenemos el término independiente menos 223 dieciséisavos lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores es decir del 2 y del 16 el mínimo común múltiplo es el 16 y esto es muy sencillo pues el 16 es un múltiplo de 2 ahora si no recuerdan cómo obtener el mínimo común múltiplo pueden ver un vídeo de nosotros de cómo hallar el mínimo común múltiplo de números estoy seguro que les servirá para comprender más esto del mínimo común múltiplo ahora vamos a ingresar toda esta ecuación en un paréntesis y la vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo que es el 16 y lo que vamos a hacer es multiplicar cada término de la ecuación por el 16 y tenemos y al cuadrado por 16 16 y cuadrada luego 4 x por 16 queda más 64 x después y medios por 16 es igual a 8 y pues 16 entre 2 es 8 seguimos y tenemos menos 223 dieciséisavos por 16 queda menos 223 igual después 0 por 16 queda a 0 y esto que tenemos aquí amigos es la ecuación general de esta parábola sin embargo quiero aclarar una cosa si ustedes dejan la ecuación general de una parábola expresada como lo que está dentro de este paréntesis está correcto no quiere decir que está mal pero siempre es más elegante escribirla con coeficientes enteros ahora una vez que tenemos la ecuación general vamos atrás a su gráfica para esto si recordamos los incisos anteriores necesitamos el foco que se encuentra a una distancia p del vértice es decir se encuentra a una distancia de una unidad del vértice pero en sentido opuesto del vértice a la directriz como la directriz está a la derecha del vértice quiere decir que el foco se encuentra a la izquierda del vértice y ubicamos este punto que se encuentra aquí aquí está el foco después del foco calculamos la longitud del lado recto esto es igual a 4 p es decir 4 por el valor de p que es 1 4 por 1 es igual a 4 es decir la longitud del lado recto son 4 unidades ahora el lado recto es un segmento perpendicular al eje de simetría de una parábola para esta parábola el eje de simetría es una línea horizontal que pasa por el foco y el vértice esto quiere decir que el lado recto es un segmento vertical que pasa por el foco además el foco se encuentra en el punto medio como el lado recto mide 4 unidades y el foco está en el punto medio entonces del foco hacia arriba nos vamos a mover dos unidades y este es un extremo del lado recto ahora para el otro extremo del foco hacia abajo nos vamos a mover otras dos unidades y aquí tenemos el otro extremo del lado recto ahora como ya tenemos los extremos y el vértice podemos trazar la parábola y con esto finalizamos amigos pues ya tenemos la ecuación general de esta parábola y además hemos trazado su gráfica bien amigos gracias por visitarnos si te gusta este vídeo suscríbete y compártelo el formulario de este tema se encuentra en la descripción del vídeo nosotros somos virtual nos vemos la próxima un saludo Gracias.